A las 5 de la tarde, don Alberto Iturralde, Super Iturralde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Empezamos por la última hora, le parece, Repsol, nuevo yacimiento a más de 4.000 metros de profundidad en aguas brasileñas. El título, la semana pasada, rebotó con fuerza al calor de noticias fundamentales. Está cayendo un 1,7% hasta ahora. Fíjate, no rebotó al calor de noticias fundamentales. Lo que hizo fue sacar las noticias fundamentales... Cuando estaba rebotando. Cuando ya había rebotado. Es decir, llevamos, tengo aquí además el gráfico, desde que lo has comentado de abierto para verlo, aquí se va a ver que lleva el rebote, lo realizaba exactamente el día 6 de octubre, estamos hablando de hace un mes, y lleva durante un mes goteando noticias sobre nuevos hallazgos en petróleo y sin embargo el precio ya no levanta la zona 22,50 con consistencia, la zona 22,70. Eso quiere decir que hay muy mala, muy mala, probablemente muy mala perspectiva para este valor que justo frena en resistencias por muy buenas que sean las noticias. Con lo cual es un valor en el que ya hay que plantearse estar fuera más que estar dentro. Es muy importante eso, Laura. Es curioso porque es un valor que enamora, ¿eh? Enamora a los analistas fundamentales. Más a mi favor. Más a mi favor. Cuando hay muchas compras de los pequeños accionistas, y sobre todo tenemos muchas razones para comprar, hay que plantearse que para nosotros poder comprar alguien tiene que vender. Y si todo es tan maravilloso, ¿cómo puede haber alguien que venda? Bueno, pues si miramos dentro de la compañía normalmente encontramos quién vende. Bueno, en el punto de mirar, Repsol, en el punto de mirar a las entidades financieras, fíjese que Unicrédito es hoy protagonista del mercado, es un gran banco italiano que anuncia que suprime el dividendo, anuncia una ampliación de capital, pero entre los flashes que le ha dado el mercado también la posibilidad de realizar un contrasplit. Contrasplit. Cotizaba a 80 céntimos de euro antes de que se reanudara la cotización de la acción. Contrasplit de 1 por 10 o 10 por 1 significa que hago una acción de cada 10. Es decir, que el precio de la acción, en vez de tenerlo a 80 céntimos, lo llevo a 8 euros. Claro. Y aquí es muy importante el efecto psicológico que se produce sobre los especuladores o sobre los inversores, como nos queramos denominar. Y es que cuando un banco cotiza en la zona del céntimo, un día una amiga me decía, es que este banco está por debajo de un euro. Y digo, bueno, pero eso no tiene por qué ser un problema, porque lo que depende realmente es el número de acciones que tiene en un momento determinado un valor. No exactamente en cuánto está. Es decir, podemos tener un título con un millón de títulos en 0,10 o un título con 100 títulos en 100. Y sin embargo, el primero de los dos, teóricamente, es mucho más grande. Telefónica por debajo de 14, 13,90. Los títulos del Santander en 5,61 y BBVA en 5,96. De estos tres, el que más le gusta o el que menos le gusta. Bueno, de los tres, seguramente me gusten los tres. Es decir, yo sigo insistiendo en lo que vengo diciendo estas semanas. Para poder confiar en subidas, tenemos que ver un giro al alza, que todavía no se ha producido. Fíjate, como comentábamos, esa zona 8.800 como clave, y todavía no nos hemos acercado. Esa es la clave. Pero sí que es cierto que en el momento en el que vayamos a girarnos al alza, aquí tenemos el de Telefónica, que es uno de los más significativos. A la hora de girarnos al alza, se va a anotar con fuerza un apoyo en zona de soporte. Y Telefónica, esa zona 13,50, es vital. No está rompiendo la baja con alegría todavía la zona 14. Lo tenemos en 13,90, y se están frenando caídas a la hora de ver niveles por debajo de 14, con lo cual seguramente sea síntoma de recogida. Pero sobre todo es muy importante lo que hemos comentado siempre. Para ver un giro al alza, es importante que se superen zonas clave. En el IBEX es la zona 8.800. Tengo aquí el gráfico del IBEX. Lo vamos a ver ahora cómo efectivamente ni siquiera se nos ha acercado hasta esa zona 8.800. Y sin embargo en la caída están apareciendo noticias negativas en torno al euro, noticias negativas en torno a países del euro. Y sin embargo no nos terminamos de descolgar. Eso es buena señal. Ahora en el IBEX el soporte importante está en la zona 8.150. Ahí es donde el siguiente rebote seguramente se vaya a producir. Pero hasta que no veamos superados por ahora los 8.800, no hay nada importante. Para especuladores tranquilos, la zona 8.600. Luego le vamos a preguntar a don Alberto si él es especulador o inversor. Como estamos preguntándole a todos los expertos que pasan por cierre del mercado. Rápidamente, actualidad europea y a... El independiente supera, Alberto, les acompaña este lunes como cada lunes. Alberto, ni perforamos los 8.180 puntos, más o menos, ¿no? Ni superamos los 8.800. No, ahora mismo estamos en tierra de nadie. En tierra de nadie, buf. Y es muy importante ser conscientes de que estamos en tierra de nadie. Porque en el momento en el que nos adelantamos al mercado, normalmente siempre terminamos entrando en una trampa. Los especuladores de muy corto plazo tienen esa resistencia, los 8.600. Porque los 8.800 en principio ya han quedado todavía, han quedado muy lejanos. Pero esa zona 8.600 para confirmar un giro de alza todavía se puede superar. Bueno, les recuerdo, les anuncio, les cuento que la próxima semana cierre de mercado se traslada a Barcelona. El jueves día 24, cierre de mercado se hará desde Borsa Diner con la ayuda de CMC Markets. Lo digo porque creo que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Joan de Barcelona. Joan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Ah, sí, quisiera preguntar por CaixaBank. Me gustaría saber si el stop que dio la semana pasada de 3.20 y 3.23 continúa siendo válido o no. De acuerdo. Sí, una pregunta. Si el Santander se vuelve a acercar a esa zona 5.50, 5.37, ¿se puede comprar allí? Gracias. Gracias a usted. CaixaBank y Santander, don Alberto. Vale, en el caso de CaixaBank, yo sigo insistiendo. O sea, el tema del stop es muy importante tener en cuenta un detalle. Y es que yo siempre doy precios a cierre de sesión. Es decir, si a las 5.30 vemos que este precio está por debajo, el stop sí es ejecutable. Pero lo que no podemos hacer es al mediodía, en ese sentido, tenerlo demasiado en cuenta. Porque muchas veces es cuando se producen las trampas. En ese sentido, CaixaBank no nos ha saltado el stop y está muy bien. Yo sigo insistiendo. Es un valor que está bastante mejor que otros. Y de hecho está funcionando bastante mejor que otros porque en el pasado lo hizo bastante peor que los demás relacionados con la banca. Una caída mucho más vertical. Entonces, yo sigo insistiendo en que CaixaBank es un valor dentro del lado bancario bastante fino. Pero si ahora mismo estamos en beneficios y queremos un posible stop de beneficios, el movimiento que nos está realizando durante estos días de subida tiene una clarísima directriz alcista que pasaría por la zona 3,47. Si estamos dentro y estamos ya en beneficios, lo mejor es en esa zona 3,47 amarrar lo que hemos ganado y esperar. Pero sí, la estrategia que comentábamos el otro día sigue en pie. Seguramente con ese stop en 3,20 y un probable beneficio bastante más arriba en la zona 4 figura no es descaviado. En el caso del Santander. En el caso del Santander, es un poquito seguir el guión que hemos comentado con respecto al IBEX. Y es que si el IBEX tiene que rebotar, el Santander también lo va a hacer. Nos está respetando, el BSCH nos está respetando bastante bien esa zona 5,50. Y sí, ahí es zona de compra, pero hay que tener en cuenta un detalle. En el Santander, si entramos con paradores en esa zona, hay que colocar el stop un pelín por debajo. Estaríamos hablando de la zona 5,37. Eran los niveles que él comentaba y siguen vigentes porque en ese sentido el Santander los está respetando. Pero ojo, si rompe los 5,37 es salida. Es muy importante. Mallorca, Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mira, mi consulta es por Fomento, FCC y Gamesa. De acuerdo. Gracias. Pues vamos a ellas. Fomento y Gamesa, don Alberto. No falla Gamesa. Bueno, Fomento tampoco, no se crea. Últimamente tampoco hace Fomento, pero no falla ninguna de las dos. Bueno, el caso de Fomento sigue un poquito también el guión establecido estas semanas. Comentábamos que seguramente funcionaría bastante peor que el resto del mercado y así lo está haciendo. Tuvo su exceso alcista. Aquí se ve en el gráfico además este tipo de movimientos antes que el resto de los valores, como sucedió en Fomento, antes que la subida del resto de valores es muy malo porque suele ser señal de que se quiere colocar en exceso. Bueno, ahora Fomento, que está bastante mal, bastante mal de manera inmediata y con bastante caída, nos está realizando una especie de figura de cuña bajista. Esto que estoy marcando yo aquí es una especie de cuña bajista. Bueno, no está muy bien trazada, pero sí que lo que suele significar es una perspectiva de rebote. Ahora mismo en Fomento se podría plantear una estrategia alcista siempre y cuando tuviéramos en cuenta lo siguiente. Si entramos compradores en Fomento en la zona 17,30, nuestro stop tiene que estar inexcusablemente en los 16,60. Es decir, compra en 17,30 y stop en 16,60. Siempre y cuando no nos rompa la baja. Los 16,60 se puede estar dentro porque esa figura en principio así le indica. ¿Los dos comentados ya? No, Gamesa. Ah, es súper, usted es súper, pero... Sí, sí, pero también es un poquito súper despistado. Vale. Bien, pues Gamesa, bueno, pues muy, muy, muy lateral y muy aburrida porque durante estos días no supere la zona clave. Los 3,60 siguen siendo importantísimos. Se ve además porque en el pasado toda esta zona ha servido de resistencia y ahora lo está haciendo también... Bueno, en su día lo hizo de soporte y ahora lo está haciendo de resistencia. Bueno, pues hasta que Gamesa no nos supere, ojo, porque hay que darle un poquito más de margen, hasta que no nos supere los 3,70 en los que hemos insistido toda esta semana, no hay que estar. Y si estamos dentro y queremos un posible stop, tenemos que colocarlo justo en la zona 3,40. 14 minutos para las 6 de la tarde. Ya, ¿cómo pasa la tarde? Se esfuma volando como Superman, Super y Turralde. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, claro, claro que sí. A ver, AC, se ha publicado el resultado. Se evita a septiembre 1.532 millones de euros, atribuible a septiembre 739 millones de euros. ¿Algún comentario sobre el título? Sí, que es absolutamente indiferente lo que nos puedan decir en ese sentido porque está muy lateral y hasta que realmente no demuestre algo alza importante no hay que confiar en él. Estamos hablando de un valor que, llegado el caso, como una estrategia, se puede plantear ese stop en la zona 24,70 que figura en el gráfico o incluso un pelín más abajo, en los mínimos que nos marcaba el mes pasado, en la zona 24 figura. Pero hasta que no supere con cierta alegría la zona 29 aproximadamente, no hay que confiar en él. Muy aburrido, ¿eh? Estos valores hay que mantenerlos al margen precisamente por aburridos. ¿Como el Madrid aburrido o no? ¿Como el qué? Como el Madrid. Ah, no sé cómo está el Madrid, pero este es de lo que está aburrísimo. Javier Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, te quería hacer dos preguntas. Una no sé si me la podrás contestar y la otra seguro que sí. Es que te veo muy recuperada de lo del domingo y con quién estuviste viendo el partido, con Iturralde o con algunos amigos. Y la segunda por Enagás. Bueno, Enagás. Venga, pues corremos un tupido. Velo, yo agradezco que no ha habido muchos hachazos. Enagás. Vale, vale, vale. Me pierdo mucho por lo que veo. Usted se ha perdido. Me pierdo mucho por lo que veo, sí. Porque el Depor ganó al Celta ayer por la tarde. Ah, vale, vale, vale. Hombre, claro. Bueno, Enagás está en 13,30 el soporte y ella cotiza en 13,55. Este es otro de los valores. Tenemos un montón de ellos en zona de soporte o muy cercanos. Y se ve además en el gráfico porque esto es muy importante tener en cuenta un poquito el pasado, el pasado digo, el pasado un poquito más lejano a la hora de valorar un precio. Fíjense además con qué fuerza esa zona 13,30 ha frenado caídas y subidas. Bueno, pues mientras no nos rompa la baja en Enagás se puede plantear unas estrategias. Pero claro, estamos hablando de un soporte que es inexcusable. A la hora de aplicarlo, si le vamos a dar un pelín de margen, que no estaría de más porque es demasiado visible, la zona 13,15 como stop, pero inexcusable. Muy importante. 13,15 stop inexcusable. 13,55 cierre de Enagás. José Luis Vidal, títulos para Don Superalberto. www.facebook.com barra cierre de Mercados TV. Guti Vilar, que dice, Bebeto, estarás contento. Yo no tengo nada que decir al respecto. Y Mik KLL, Vidal recuerda Celtia por Faes. Entiendo que solamente está preguntando a Celtia o colando Faes en una de dos. Bueno, Celtia, don Alberto, la tiene crucificada. No, y con razón. Y lo bueno es que la tengo crucificada desde que estaba en 7. Es decir, que en ese sentido no soy dudoso. Ahora, la tengo sobre todo crucificada porque es uno de los valores en los que más propaganda... Si yo muchas veces hablo bien de otros analistas, en este caso lo voy a hacer bien de Sal del Castillo, es porque él califica de una manera tremendamente precisa lo que hay en algunos valores. Bueno, pues en este valor, desde luego, voy a abrir el de Celtia, el gráfico de Celtia. Ahí está. En este valor es de los precios en los que mejor ha funcionado la publicidad. ¿Se acuerdan del Yondelis? Iba a ser el medicamento milagroso, que puede llegar a serlo, pero sobre todo ha sido la excusa para colocar títulos en cantidades industriales por encima de la zona 4. Y una vez que le ha roto la baja a esta zona 4, si te he visto, no me acuerdo. Seguramente vamos a seguir sin vernos en este valor hasta precios similares. Bueno, pues en la semana pasada ya le dábamos más rango de caída hasta la zona 1,50, 1,35. Mucho cuidado porque este valor es súper bajista, no hay que estar en él. Y FAES, que es la otra por la que nos comentaban, nos preguntaban, está exactamente igual. En un valor, hasta que no vemos algo que nos haga pensar que quiere subir, y un 86% de caída continuado no es nada por el estilo, hay que estar absolutamente al margen. Comentados los títulos, nos vamos a Valladolid. Nos vamos a Valladolid. Venga, pues Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale, Alberto. Mira, pues quería preguntar por Telefónica, que lo tengo hace varios años, pero viendo que últimamente ya de Defensivo no tiene nada, que casi cae como el IBEX o más, si fuera interesante cambiarlas por un gran banco. ¿Gana usted o no? Pues son más de 10 años, con los dividendos y con todo, pues estaré más o menos perdiendo, pero poco. Bueno, pues yo no la cambiaría, porque si va a rebotar, va a rebotar todo. Y si usted lleva 10 años, hombre, no es un valor de los que haya funcionado mal. Le estoy abriendo un gráfico de largo plazo, porque se va a ver aquí además que es uno de los valores que incluso con respecto a los máximos, desde que comienza la crisis, no está mal. Estamos hablando de una caída del 22%, 30% con respecto a los máximos históricos. Yo en principio, si la estuviera desde hace 10 años, esperaría siempre a que volviera de nuevo a la zona, seguramente a la zona 17,25, esto es con el ajuste del gráfico histórico, 17,25, 17,50, en la que ya vamos diciendo, en los últimos años aquí en el consultorio, ya vamos diciendo que esa es la zona grande de resistencia y así lo está siendo. Bueno, pues si yo la estuviera desde hace 10 años, esperaría esa zona para liquidarlas. José Luis, más preguntas para Alberto. Alejandro Lex Luthor, me imagino, señores, hay que salir corriendo. Qué miedo, qué miedo. Y esta entra por Twitter, Eli, ponos la banda de Superman, hombre, que así lo ambientamos un poco. Arroba cdmercados, bolsas y mercados españoles, nos preguntan. Bolsas y mercados. Oye, esto lo aguantaba, ¿no? Bolsas y mercados, a ver, la vi justo cuando salgo al mercado. No, no, y esta es contramercado. Es uno de esos valores que a mí me encanta, porque cuando todo cae, esta es de las que suele funcionar un poquito mejor. Sobre todo cuando el sentimiento del mercado es negativo. Y no está mal. O sea, de hecho, está marcando la zona 20,94 y está en una zona de máximos en los últimos años muy importante. Eso lo que quiere decir es que seguramente durante estas semanas el título se continúe dirigiendo hasta la zona 22, figura, en la que sería venta, precisamente por esa resistencia tan importante. Pero ojo, porque este valor, cuando todo lo demás nos da auténtico repelús, aparece. Y bueno, no me extraña que el oyente o el espectador que haya preguntado por ella se autocalifique como Lex Luthor, porque esta siempre va a la contra. No, si tenemos Superman, tenemos Lex Luthor, no voy a dar ideas. José Luis, ¿alguna consulta más? Alguna consulta más tenemos. NH Hoteles. Bueno, pues esta, siguiendo con la broma, esta sería una especie de kriptonita, porque es un valor tremendamente imposible de especular con él, porque los giros son impredecibles. Hemos insistido también que en este hay que tener especial cuidado. Fíjate, la semana pasada, hace unas semanas, yo estaba muy optimista con ella, pero nos ha hecho aplicar esto, porque fíjate, una vez confirmada la alza, una vuelta, se vuelve a colocar de nuevo en toda esa zona en la que elaboraba la figura de vuelta. En estos valores hay que estar completamente al margen cuando nos realiza una de estas trampas, porque es peligrosísimo. Bueno, pues si en su día cuando veíamos probables subidas también advertíamos del peligro, ahora se ha materializado y realmente no hay que estar, porque independientemente de que pueda rebotar, tiene justo el soporte en la zona 3,05, 3,10, donde estaba cotizando, yo le colocaría justo en el 3,05 el soporte, si marca por debajo de ahí hay que aplicar ese stop último, si no lo hemos hecho antes que lo deberíamos haber hecho. José Luis, ¿alguna consulta más? Gas natural, si no está comentado. No, no, no está comentada gas natural, también hemos hablado de divisas, a ver. Vale, esta está recibiendo bastante menos castigo que las demás, otra de las que comentábamos que seguramente a la hora de recortar sería un poquito más benévola, y lo está haciendo, pero sobre todo lo que nos permite es colocar un stop tremendamente claro, en la zona 12,55. Se ve además aquí por qué, se ve por qué ha servido en su día de resistencia y cómo también lo ha hecho de soporte. Bueno, por la semana pasada justo frenaba de manera férrea en esa zona 12,55 la caída, bueno, pues blanco y en botella, cuando vemos una zona clara de stop también nos permite estrategias, si baja por debajo de ahí tenemos que salir de gas natural. Gijo, Miguel, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Si nada, era para preguntarle por NHT, ya lo comentó él, lo que pasa es que... Sí, hola, buenas tardes. ¿Pero? Yo sabía que el soporte lo tenía en 3.05 y acabo de entrar ahora por la tarde en 3.06. Bueno, verdad. Cuando llame, don Miguel, baje la radio, baje el volumen, o la televisión, o internet, lo que tenga, para que no se produzca este momento de confusión. Solamente NH Hoteles, ¿verdad? Felguera. ¿Algo más de... después de NH Hoteles, quiere algún otro comentario, Miguel? Sí, duro Felguera, nada más. Duro Felguera, venga, pues vamos a ver. Me parecía a mí de fondo ese tono que había algo pendiente. Muy bien. ¿Conoce a Miguel o qué? No, pero yo creo que se cree que va con el tintero. NH es buena compra en la zona 3.05, es justo ese soporte, pero es buena compra siempre que estemos dispuestos a aplicar un stop, porque este valor es tremendamente veloz a la hora de romper zonas importantes, sobre todo a la hora de dejar enganchados. De manera que ese 3.05 es buena compra, pero también es muy importante el stop. Bueno, en el caso de duro Felguera, esto hay que echarle un poquito mano a la técnica de los gráficos y observar que en esa zona, esa zona de... que en la que ahora mismo pasaría la línea, en la zona 4.80, parece ser que la quieren aguantar ahí. Ahora bien, también se ve como en esta zona 5 figura, donde ha frenado hoy las subidas, la están frenando. Es muy estrecho. Eso quiere decir que solamente nos deberíamos plantear entre la sendura Felguera en la zona 4.76, para ser precisos, no 4.80, 4.75, 4.76, y ventas en los 5 figuras. ¿Usted es especulador o inversor? Todos somos especuladores, lo que pasa es que algunos somos más sinceros con nosotros mismos y otros no. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si hoy compramos un valor y mañana ha subido el 10%, ¿qué tendemos a hacer todos? Dígamelo usted, doña Laura. Vamos a volar con Superman. A volar. Esos que somos especuladores, no inversores, si no, no estaríamos aquí. 5 minutos de noticias y enseguida volvemos. 4 minutos sobre las 6 de la tarde, superitural de 6 minutos más con... ¿Supere a ustedes? No, eso ha sido muy forzado. Venga. Nos queda el BBV todavía. Venga, pues vamos al BBV. Bueno, en el caso del BBV hay que tener un poquito en cuenta todo lo que hemos comentado durante estos días, como muy posible para estos días en el mercado en general. Y es que ese rebote, ese recorte que estamos haciendo, tiene su primer soporte, está funcionando un poquito mejor que el Banco Santander, tiene su primer soporte en la zona 5,70. Si miramos al pasado vemos como esa zona 5,70 ha sido importantísima y es vital tener en cuenta un detalle. Todas las zonas de soporte, y esto es muy bueno porque así las intervenciones también nos sirven un poquito para aprender cómo funcionan los gráficos. Todas las zonas de soporte y resistencia lo son de una manera, no por decirlo eterna, pero son de una manera mucho más duradera de lo que pensamos. Y lo que frenaba en esa zona 5,70, por ejemplo, en este caso estamos hablando del año 2001, también ejerce fuerza, como se ha visto durante estos meses, a la hora de frenar caídas en el banco durante estos últimos recortes tan importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente plantearnos un probable stop en la zona 5,70 y si vemos al banco durante estos días cotizar ahí, en el largo plazo debemos plantearnos salidas, pero si queremos entrar en soporte, esa zona 5,70 es importantísima y muy probablemente sea aplicable a todos los bancos en general. Alberto Santander, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Quería preguntar al señor Iturralde, por el que estamos ahora mismo, que nos estamos volviendo locos. La subida del viernes la perdemos el lunes, el que cae el lunes lo recuperamos el martes y así estamos todos los días. Entonces, a ver qué opinas sobre el eurovalor, que le sigo, pero me gustaría ponerme corto, pero claro, por debajo de 1,40 como que me da un poquitín repris. La cosa es preguntarle por el eurobono, si cree que volveremos a superar los máximos del viernes y a ver qué hacemos con el BAS, qué pasa con él. Ha preguntado usted por eurobonos. Eurobono y el BAS, sí. El Bund. El Bund. Ah, qué susto. Vale, 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 perfecto. Voy abriéndolo. El bono alemán. Muy bien. Vale, el caso del euro dólar es más complicado, porque está muy, muy, muy volátil, como el resto de los mercados, pero sobre todo está en una zona en la que se está realizando un trabajo de colocación de, seguramente, euros importante. Y es que esa zona 1,38,50 le está costando muchísimo superarla. Y aunque viéramos durante estos días cotizar al euro dólar por encima, toda esta zona de acumulación lo que nos dice es que tampoco tiene gran recorrido. Es decir, parece que va a continuar toda esta lateralidad. De manera que sí, en esa zona 1,40 que usted comentaba, sí que es zona buena a la hora de colocarse cortos, con el stop justo, en esa zona 40,50. Pero no hay mucho más. No tiene a plenas desplazamiento, con lo cual tampoco hay que complicarse demasiado la existencia. En el caso del bono alemán, está bastante fuerte. Está bastante fuerte y, bueno, en este caso sí que se cumple esa correlación negativa de renta fija y renta variable, que no es algo especulable, no es algo que nos permite especular en el mercado. Pero sigue alcista. Y mientras siga alcista, hay que estar alcistas en este producto porque la zona 1,33, perdón, 133, que nos marcaría una vuelta importante a la baja, está muy lejana. De manera que, seguramente, durante estos días, el bono se quiera acercar sin demasiados problemas hasta los 1,40 y 2,50 aproximadamente, porque sigue muy alcista. Vidal, ¿alguna consulta más en redes sociales? Sí, Carolina, señor Iturralde, es una de las pocas cosas buenas que tienen los lunes, con un aplauso incluido, Mediaset. Mediaset, vale, este es de los muchos valores peligrosos que tenemos, siento decirlo, pero es verdad. Y es que Mediaset está justo en el límite, es terrible este valor, está justo en el límite, en la zona 4,30. Todos estos días hemos insistido que esa zona 4,27, de 4,30, es una especie de zona límite entre el bien y el mal. Ahora bien, vamos a insistir un poquito también en lo que decimos con las estrategias. Si tenemos una zona de soporte más importante por debajo, la zona 4,07, bueno, pues si estamos en el largo plazo con ello, yo, Carolina, le sugeriría que por debajo de los 4,05, 4,07 no estuviera bajo ningún concepto. Pero bueno, si estamos ahora un poquito enganchados, se puede seguir, porque los 4,30 por ahora están aguantando. Y a ver, rapidito, Manuela Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, díganos que tenemos 40 segundos. Pues mire, yo quería preguntar por Bankia, a ver qué le parece a medio o largo plazo. Venga, estupendo, muchas gracias, Bankia, don Alberto. Me parece aburridísima, lo que seguramente también le parece a usted. Esto es, bueno, es un precio en el que hay que tener en cuenta que la colocación en bolsa y la salida a bolsa ha sido en los 3,65, a toda esta zona de aquí. Con lo cual, ahí es donde más títulos se han colocado, que salía un poquito más abajo. Yo personalmente no estaría, porque se encuentra por debajo. Si se encuentra por debajo, no hay que especular con ello. ¿Qué es lo que más le gusta al mercado, don Alberto? Pues ahora mismo estar fuera. Y un poquito más bolsa sin mercado, seguramente con objetivo en 22. Bueno, lo que ha comentado usted. Don Alberto Iturralde, super Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Un placer, como cada lunes. Es que usted nunca falla la cita. No, igualmente. Super Iturralde, no puede fallar. No, no, no. Pero estaba pensando yo que como lo acerque la criptonita, a lo mejor se vuelve malo y un lunes no viene. Ya, pero por ahora no te la he visto por ningún lado, así es que... Todo es cuestión de buscarla. Don Iturralde, la próxima semana nosotros...